Nosotros cuando llegamos a la Cámara de Diputados, pues llegamos con una agenda y una de nuestras iniciativas propuestas por nuestro municipio era que ya deberíamos llevar a la Cámara de Diputados una resolución solicitando al presidente la construcción de este mercado municipal. Entonces sabemos, el amor de toda la sociedad, que ya ese mercado lo tenemos en el centro de la ciudad, en el centro del pueblo, un mercado que tiene más de 40 años, el cual es obsoleto, un mercado que funciona a veces como vertedero, que es lo que menos tiene la función de mercado. Nosotros como provincia cosechamos un 60% de las frutas que se consumen en este país y muchos de los frutos, incluyendo el cacao, plátano y otros rubros, pues tenemos mucha gente que vive de la agricultura y no tenemos realmente donde mercadear nuestros productos. Nosotros entendemos que un mercado va a crear, un mercado nuevo va a crear nuevas plazas de trabajo, que las personas van a poder ir confiadas a comprar sus productos, productos que realmente cosechamos nosotros y que además también podemos exportar a nivel nacional. Entendemos nosotros que con esta resolución aprobada a unanimidad en la Cámara de Diputados, el presidente nos va a escuchar. Entendemos que el mercado es algo que le corresponde al municipio, digamos a la alcaldía, pero todos sabemos también que la alcaldía no tiene presupuesto para hacer una construcción de desembarcadura. Entonces, vamos a dar el seguimiento a esto. Ya después que está aprobado, tenemos también que hacer reuniones acercando al presidente, a ver si logra ya poner esa construcción en el presupuesto de 2019.